Estuvimos recién con los compañeros del sindicato de base donde me dieron un resumen de la actividad que habían hecho hoy arrancando a las 4 de la mañana con una panfleteada, todo como tiene que ser en tranquilidad haciendo pasar los autos particulares reteniendo hasta las 9 de la mañana la actividad petrolera mañana va a seguir esta meteorología vamos a ver también de convocar estamos viendo hoy, yo voy a esperar que Jorge está en Buenos Aires Loma para ver que está hablando con el gobernador a ver si tiene alguna novedad vamos a convocar seguramente entre hoy y mañana a todos los gremios de Comorio de Adavia para tener una reunión, para ver los pasos a seguir vamos a convocar también a las Fuerzas Vivas Cámara de Comercio, la Industria todos para explicarle el estado de situación real que está pasando que esto no hay, porque hay algunos que quieren hacer cree que esto es un tema de puestos laborales nada más que para la actividad petrolera y no es así, entonces acá está en juego en este momento el futuro de la ciudad de Comorio de Adavia entonces me parece que tenemos que estar a la altura de los acontecimientos quiero explicarle a cada persona a cada individuo de Comorio de Adavia que bajo esta metodología que están tomando del gobierno nacional de desoír los reclamos genuinos porque los que vivimos en Comodoro sabemos lo que estamos reclamando ni nada más ni menos o menos que nos reconozcan muchísimos años de que se han llevado este petróleo de Comorio de Adavia y que hoy quieren dejar a una cuenca vacía y a una ciudad fantasma eso es lo que está pasando en Comorio de Adavia si no defendemos los puestos de laburo de la gente la vamos a pasar mal todos los comodorenses porque esto va enganchado con regalías petroleras esto va enganchado al presupuesto municipal y provincial esto va enganchado a la salud pública a la educación, a todos entonces me parece que tenemos que estar todos muy concientizados de lo que está pasando digo que no hay que apurar los pasos hay que ir día a día nosotros queremos que lo escuchen y también que escuchen el reclamo no es un reclamo porque si no en Buenos Aires hoy salí por algún medio de Buenos Aires en la cual no tienen ni la menor idea de lo que estamos reclamando porque ellos dicen petróleo, riqueza y no es así todos los países yo siempre digo vos fijate la locura de cómo se maneja el petróleo en el mundo que la Shell por ejemplo es una de las petroleras más grandes del mundo es de Holanda y ellos en Holanda no tienen un solo litro de petróleo Repsol es de España y ellos en España no tienen petróleo entonces pueden jugar con la tranquilidad que aunque juegan total si queda gente sin laburo queda gente acá rompen países en el mundo destruyen el mundo los petroleras y me parece que no es así igual que las operadoras las operadoras tienen que tener una realidad no puede ser que la operadora que tiene un contrato por 20 años el primer año que no le conviene o el segundo año que no le conviene la actividad cortan por lo más fácil para la producción todo el mundo a la calle me parece que no es así y eso es lo que nosotros tenemos que pararnos muy fuertemente en este reclamo sigo pensando lo mismo hay que mirar muy bien el contrato si quieren parar el sacimiento y quieren dejar a la gente yo ya se lo pedí y se lo hablé con el señor gobernador para mí hay que revertir el área a favor de alguna empresa o que lo tome la provincia pero me parece y yo a esos que no dicen que no hay compradores para las áreas sí hay compradores para las áreas este petróleo invirtió en México invirtió en Colombia invirtió en otro lado del país y el grupo Techín con roca a la cabeza también hizo mucha plata en estos 12 años o sea que no miran para otro costado que eso también la siderúrgica Techín es la que hace la cañería para el petróleo o sea que le fue muy bien en Vaca Muerta le fue muy bien acá así que la otra vez también el Techín el grupo Siderca cerró fuentes laborales y dejó gente en la calle yo te vuelvo a decir a los empresarios hay que decirles muy claramente que no miren para otro costado porque ellos también son parte del problema esto es lo que cobra fuerza hoy con el posicionamiento del intendente la ciudad Comodoro Rivadavia Rada Tira y Sarmiento tienen que hacer sentir a través de todas las fuerzas vivas que hacen a la economía regional y a las organizaciones sindicales de todas las actividades el posicionamiento que tiene que ser único el gobierno nacional es el único que tiene la herramienta necesaria para posibilitar que dé la señal clara a nuestra cuenca a nivel de las inversiones de que podamos sostener la actividad durante todo el año 2016 hoy por hoy con un barril que está cotizando en los 28 dólares menos la penalización que sufre el crudo escalante menos de 11 dólares tenemos un barril de crudo en la franja de los 18 dólares es inviable por lo tanto las operadoras Panamérica Antepetroz y Petrocaps cuando firmaron el documento con el gobernador de la provincia los municipios y los sindicatos le pedían a Macri que habilite un precio para el crudo que se exporta desde el Chubut en iguales condiciones que en el resto del país es bien en el resto del país seamos Gracias por ver el video